Emily vive en Nueva York junto con su madre, allí asiste a una escuela privada, donde es molestada por sus compañeros y su único amigo es Owen, un día su madre debe salir de viaje y llega su tío Cassie para cuidarla, cuando van a la escuela pasan por una carpa de rescate de animales, conocen al señor Embrydway que les muestra un pequeño cachorro afirmando que crecerá dependiendo de cuánto lo amen, Emily piensa a adoptarlo, pero su tío no lo ama. su tío se niega ya que la madre de Emily no le permite tener mascotas, así que se marchan y Emily pasa el día en su escuela, cuando llega a casa está triste y de pronto en su mochila aparece el cachorro, encariñándose con él y llamándolo Clifford, convence a su tío de quedárselo y éste accede que se quede una noche, a la hora de dormir Emily desea que Clifford sea grande y fuerte, al día siguiente al despertar Emily se da cuenta de que Clifford ha crecido y es gigantesco, su tío se asusta y cuando llega el superintendente del edificio, logran con dificultad esconderlo, deciden llevarlo al veterinario y averiguar que le ha sucedido, no hay explicación ya que está muy saludable, de pronto en el parque ve una pelota y comienza a perseguirla, esto llama la atención de todos y rápidamente se convierte en tendencia en todos los medios, de esto se entera Zack, propietario de la empresa de biotecnología LifeGrow, haciendo un plan para quedarse con el perro al demostrar que se escapó de su laboratorio y es propiedad de su empresa al insertarle un chip, comienzan los problemas y son perseguidos por la policía y los guardias de LifeGrow, logrando escapar y quedándose en el apartamento de Owen, tienen poco tiempo y deciden buscar al señor Bridwell para que los ayude, si no deberán enviar a Clifford a Shanghai en un barco hacia un lugar seguro, averiguan donde está el señor Bridwell y les informan que murió, por lo que Clifford debe irse y Emily se despide entre lágrimas, pero al día siguiente Clifford es capturado en el barco y lo envían a LifeGrow, también descubren que el señor Bridwell no murió y recuperan la esperanza que los ayude, primero tienen que salvar a Clifford y junto a todo su vecindario, Emily y su tío van a sacarlo de las instalaciones de LifeGrow, Emily huye con Clifford y son perseguidos nuevamente, logran llegar con el señor Bridwell suplicando que les ayude, este les dice que la única manera de resolverlo es defendiendo a Clifford por ser diferente, Emily ante toda la multitud que los observa, da un discurso explicando que Clifford es bueno y no deben llevárselo, llega Zack pidiendo que comprueben que Clifford es de su propiedad, pero el chip que le implantaron lo revisan y por milagro el chip identifica a Emily como propietario, siendo Zack acusado de fraude, ahora la multitud se toma fotos con Clifford para celebrar que es querido por todos. ¡Suscríbete al canal!